Bueno, realmente es algo que nosotros como empresa, desde nuestra empresa Yacuterra que trabaja, recojo, transporte y disposición final de residuos de establecimientos de salud, venimos hablando con las autoridades, desde el gobierno regional, desde los gobiernos locales, desde la empresa. Luego que nuestra ciudad hiciera noticia a nivel internacional, debido a que la Miss Perú encontró parte de una pierna en el río Xilcayo, esta mañana la empresaria Cecilia Sandoval, quien es propietaria de una empresa encargada de realizar el recojo de residuos hospitalarios, criticó a las autoridades porque no han tomado conciencia cuán importante es nuestro medio ambiente cuando se cumple la ley. Cecilia Sandoval, propietaria de la empresa de recojo y disposición final de residuos sólidos de establecimientos de salud, señaló que este problema ya se venía a venir, porque pese a las campañas que vienen realizando con las autoridades, aún no toman conciencia. Bueno, realmente es algo que nosotros como empresa, desde nuestra empresa Yacuterra, que trabaja, recojo, transporte y disposición final de residuos de establecimientos de salud, venimos hablando con las autoridades, desde el gobierno regional, desde los gobiernos locales, desde la empresa privada, donde les decimos, el tema de residuos hospitalarios es un tema muy serio. Los residuos hospitalarios tienen bacterias, tienen virus, tienen hongos, es todo un tratamiento especial, son residuos peligrosos, de alta contaminación para nuestra ciudad como Tarapoto. Y hemos llegado a un punto como salir en CNN, en Televisión Nacional, porque se encontró una pierna en el río Xilcayo, prácticamente podemos decir que esto se venía a venir, porque las autoridades no toman cartas en el asunto sobre este tema. Nosotros como empresa tenemos que ir a rodar a los hospitales, a los establecimientos de salud, para que cumplan con la legislación, para que cumplan con la norma técnica 096 de disposición y gestión eficiente de los residuos hospitalarios. Pero no hacen caso, entonces, ¿qué está pasando? Las clínicas privadas, nadie les contrata, las municipalidades siguen recogiendo los residuos de las clínicas o hospitales, o si no, contratan a motocarristas que a las horas de la noche le dicen vente por 5 soles, bota donde tú creas más conveniente, y muchas veces lo botan por lados, o sea, campados, ríos, zonas donde, de bosque, entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el turismo, sucede lo que ha sucedido con la Miss Perú, ¿no? Que es muy, muy lamentable, pero esa situación en realidad se venía vendiendo. La empresaria indicó que este tema es recurrente. Todos se preguntan qué trabajos realiza la Fiscalía de Medio Ambiente, la Dirección Regional de Fiscalización y Salud Ambiental, porque la mayoría de hospitales, clínicas y centros de salud no se sabe dónde botan sus residuos sólidos. No, ya es recurrente el tema, la pregunta es, ¿qué está haciendo la Fiscalía del Ambiente? ¿Qué está haciendo la Dirección Regional de Fiscalización y Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud? ¿Qué está haciendo el gobierno regional desde el área de desarrollo social? ¿Qué están haciendo? Vayan a preguntar a las redes, ¿la red de Picota dónde vota? ¿la red de Lamas dónde vota? ¿A qué tarapotos son contadas las instituciones? Bueno, nosotros oficialmente tenemos 18 clientes nada más, el Hospital de Minza, el Hospital de Salud y Clínicas Privadas, algunas que se están uniendo a esta campaña de Juegale Limpio a San Martín. Esa es nuestra campaña como empresa privada, Juegale Limpio a San Martín. Pregúntense, señores, si ustedes se van a una clínica privada, pregúntense, ¿dónde vota su residuo hospitalario? Ustedes, por un lado, se están jurando y por atrás, por la huerta, como se dice, sacando la vuelta al Estado, nos están contaminando. Después nos preguntamos, ¿dónde es el contagiado de una bacteria que no sabemos de dónde ha salido, que mata a las personas en dos, tres, una semana? No es que quiera alarmar, pero este tema, tú muy bien sabes, venimos tratándolo hace años. Se vienen por lo menos dos años que venimos sacando. Diario Voces también lo viene sacando varias veces que se encuentra en residuos hospitalarios. ¿Qué hacen las autoridades? Es la gran pregunta. Se les tiene que denunciar a las clínicas, se les tiene que denunciar a los hospitales. Vayan y pregunten a la Red 400, ¿dónde votan sus establecimientos de salud los residuos? Increíble. Cecilia Sandoval dijo que solo en la costa peruana se cumple con la ley, que indica que cada región debe tener un lugar donde votar sus residuos hospitalarios. Peruana se cumple con la legislación, pero acá en Tarapoto, ¿qué? Somos una ciudad, nuestra Amazonía, que es tan frágil su ecosistema. Vamos a permitir que nos sigan ensuciando y ahora no solamente contaminando, sino con una mala fama respecto a nuestros residuos peligrosos en todo el Perú y hasta el mundo. ¿Qué es la pena? ¿Y ahora quiere responsabilizar a la prensa? ¿Cómo? ¿Ahora quiere responsabilizar a la prensa? Es una pena que responsabiliza, porque la prensa está haciendo su trabajo, demostrar los posibles peligros que se dan para la población y la comunidad. Igual, muchas veces a nosotros también nos dicen, todo es culpa de ustedes, porque si ustedes como empresa no estuvieran, nadie se diera cuenta de dónde votaríamos los residuos. Yo no creo que esa sea la actitud de gente que dirige clínicas, de gente que dirige hospitales o centros de salud. Preguntémonos, los médicos no hacen un juramento donde se comprometen a cuidar la salud pública del paciente. No solo es el paciente que llega al establecimiento de salud, es de la comunidad en general. Finalmente, la empresaria manifestó que ellos, como empresa, cuentan con una celda de seguridad para el tratamiento de estos residuos. Sin embargo, las autoridades hasta ahora no les entregan la autorización. Estoy muy indignada, porque nosotros como empresa privada venimos en esta lucha cuatro años. Ahorita ya tenemos lista una celda de seguridad para disposición final de residuos sólidos. Tirefisa no nos da el último permiso que se necesita de disposición final. Hace dos meses seguimos llevando a la ciudad de Lima. Yo invito, las autoridades solo se van a ver nuestra celda de seguridad para la foto. Han venido de Lima, quieren sacar, nos dicen qué bonita iniciativa, esta iniciativa no hay en ninguna otra región. Nosotros somos pequeños empresarios que estamos luchando, no solo por un negocio que nos dé un ingreso económico, sino un negocio que nos llene de orgullo, porque vamos a contribuir a cuidar la salud pública de la región San Martín y el medio ambiente. Eso es nuestra meta como empresa privada. Hago un llamado a toda la subautoridad. Unirnos con las municipalidades. Señores alcaldes, su responsabilidad no son los residuos hospitalarios, no son los residuos peligrosos. Ustedes solo tienen competencias sobre los residuos municipales. Por favor, hagamos cumplir la ley, no porque es una ley, sino porque depende de eso la salud de nuestra región y el cuidado de nuestro medio ambiente. Por favor, les agradezco que ustedes hagan un llamado a través del medio de ustedes para concientizar a la ciudad y a todos los médicos y directores de los centros de salud y clínicas privadas.